Las ventas están extremadamente profesionalizadas. Yo, de hecho, soy profesora de escuelas de negocio, de marketing y ventas y generación de estrategias de desarrollo de negocio y ventas en LinkedIn, por ejemplo. Las ventas están muy profesionalizadas y, de hecho, no hay perfil que cobre más en una empresa que los comerciales y el director comercial llegan a cobrar más que los CEOs. Entonces, no me identifico, o sea, no siento que esa visión que se tiene a lo mejor de un comercial que no es profesional, no siento que sea la visión que yo tengo con respecto a las ventas tan ultra profesionalizadas. Es de los departamentos más digitalizados, de los departamentos más enfocados a clientes que existen, de los departamentos donde se innova más en todas las universidades del mundo, donde más literatura y más se escribe, donde los integrantes de ese departamento tienen que tener más habilidades, más aptitudes y actitudes desarrolladas que en el resto de departamentos, o sea, un comercial, un account, un director comercial o directora, tienen que desarrollar habilidades blandas, tienen que desarrollar la capacidad de comunicación, tienen que desarrollar la capacidad numérica, tienen que ser analíticos, tienen que ser personas muy comunicativas.